30 de julio celebramos el Día Internacional de la Amistad, de ese vínculo entre personas que se eligen para compartir sueños, alegrías y también preocupaciones. Familia, familia, la familia que eliges, no es otra cosa. Los amigos son la familia que puede tener el lujo y el honor de poder elegir. ¿Quién no le cuenta a sus amigos más cosas que a su familia? Entonces, quiera o no, pues siempre están ahí como... ...por lo típico que se dice, ¿no?, de que son las familias que elegimos. Una segunda familia, que al final pasan buenos momentos, también malos, pero siempre al final acabas con risas, aunque te pelees o haya discusiones. Los amigos no siempre te dicen lo que quieres escuchar, pero sí lo que creen que es mejor para ti. Es una relación en la que se da todo sin esperar nada a cambio. Sabes que hay alguien que levanta el teléfono y lo tiene, ¿no?, aunque sea una persona o dos, ¿sabes? Sé que cualquier problema que tenga siempre voy a tener algún amigo cerca que me pueda ayudar. Son las personas que nos indican dónde está el norte cuando lo perdemos y nos acompañan en buena parte del camino. La amistad sincera está por encima de todo, incluso de la distancia, si nos lo ha demostrado la pandemia. No importa los kilómetros que te separen de un amigo, porque siempre encontraremos la forma de estar juntos. Yo estuve un año sin poder ir a Alicante y cuando fui, pues fue como si no hubiese pasado nada, o sea, como si no hubiésemos estado lejos. La pandemia ha hecho que te des más cuenta de quién es realmente tu amigo, de quién no es tu amigo, de quién parecía que sí, pero no. Ha tenido que vivir una pandemia para darte cuenta del cariño que le tienes o de la falta que te hacía esa persona en tu vida y no era nunca consciente. La distancia no es lo importante. Yo ahora mismo, mis amigas, las que somos de toda la vida, estamos todas repartidas a lo que es alrededor del globo terráqueo y si tienes ganas y pones de tu parte, eso no es un problema. Son compañeros de vida, compañeros de viaje y compañeros también en los malos momentos. ¡Suscríbete al canal!